Desde Los Cabos, Baja California, Sur, México. Es Cabo Mil. Cabo Mil Radio. Noventa y seis punto tres. Siempre contigo. Son las dos en punto. Los Cabos a la Carta. Los Cabos a la Carta. Con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Las noticias como son. Los Cabos a la Carta. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarle como todos los días y en especial siempre los viernes con una sonrisa más marcada en el rostro. Ojalá sea también con usted que nos hace el favor de escucharnos y que nos permita acompañarle de dos a tres de la tarde en este veinticuatro de junio. Hoy de San Juan, hoy de San Juan, a todos los Juanes, pues les mandamos un abrazo. No sé, al saludo primero que nada a mi amigo compañero, el licenciado Agustín León de la Barra, que lo veo rosagante de salud. Y con una alegría imposible de no mostrar, mi querido Tim de la Barra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Armando? Pues aquí nuevamente en otro viernes más, con el gusto de estar aquí contigo y con todos nuestros radioescuchas para poder comentar las noticias. Y pues afortunadamente tuve un evento complicado de salud, pero que ya se arregló. Sí, incluso lo comentaste el viernes pasado y nos da mucho gusto que vas a seguir corriendo entonces de ahí de San Lucas hasta el chileno y regreso. De aquí al maratón, exactamente. Listo, qué bueno. Mi querido Tim, no sé si tú conocías esa leyenda que dice que para liberarse de cualquier cosa que te esté atormentando el día a día, hay que hacer una hoguera el día de San Juan, que es hoy. La noche, haces una hoguera y la brincas y ya con eso se liberan todas tus penas. Por lo menos en España es lo que dicen, es lo que hacen. Dicen que el agua es milagrosa a partir de las doce de la noche y que saltar las hogueras dará buena suerte. No sé si lo practiques, pero es la noche de San Juan que en muchos lugares se celebra con hogueras y rituales. Bueno, ahí está, por si usted lo quiere hacer. Tiene todo nuestro consentimiento. Pondré una veladora y la saltaré, digo, así como tanto como hacer una hoguera. Bueno, pues hay una fogatita ahí chiquitita y la brincas ahí, ¿no? Digo, no pasa nada, ¿no? A lo mejor sí te da buena suerte. A lo mejor sí pasa, a lo mejor sí pasa. Oye, Til, pero hay muchas cosas que comentar y antes de entrar en materia, porque está esta, pues, histórica yo creo, ¿no? En un momento nunca se había, o por lo menos en muchos años, en la tasa de referencia del Banco de México, de siete, pasó a tres cuartos de punto, que creo que es mucho, siete puntos setenta y cinco. Ya lo habían hecho con siete punto cinco, me parece, ¿no? Digo, antes, o punto cinco habían subido. Fíjate que desde que el referente es la tasa de referencia, este es la alza más pronunciada que ha habido en la historia de los movimientos de la tasa de referencia. La razón para el alza de esta tasa, pues, es que la FED, este, el Banco Central americano, subió en puntos setenta y cinco, o en setenta y cinco puntos base, como le gustan decir a los economistas, este, la tasa de referencia en Estados Unidos. Entonces, este, pues, nosotros teníamos que dar un salto similar para poder seguir teniendo competitividad en nuestro sistema financiero y que no hubiera una salida de capitales por razones de que la diferencia en el tipo, en las tasas de interés fueran menores. Entonces, de hecho, las tasas de interés entre México y Estados Unidos siguen siendo muy altas, siguen permitiendo la entrada de recursos del exterior, de entrada de recursos financieros que son volátiles, que no necesariamente se quedan para siempre, pero esta diferencia que existe entre la tasa mexicana y la tasa de la FED permite a los grandes manejadores de fondos seguir, este, trayendo su dinero a México, cambiarlo, cambiar los dólares a pesos, cubrirse con una tasa de cobertura y seguir teniendo un diferencial, pues, en el orden de dos, tres por ciento por encima de lo que reciben en Estados Unidos y con la cobertura sin el riesgo cambiar. Entonces, este... Esa es la parte positiva, ¿no? Pero también los que tienen hipotecas con tasas variables, híjole. Otra parte positiva y entrecomillado es la tasa, que esta tasa le va a responder de mejor forma a los que ahorran su dinero en los bancos o en los CETES, ¿sí? Este, cuando tú metes tu dinero al banco y te dan siete cincuenta en el CETE de veintiocho días, pues, estás protegiendo tu dinero y es un decir esto de que estás protegiendo tu dinero porque si la tasa de inflación es siete ochenta y ocho, pues, estás perdiendo. La tasa real es negativa. Es decir, contra lo que suben los precios, lo que tú vas a recibir de intereses, pues, no te va a compensar la inflación. Eso le está pasando en forma dramática en Estados Unidos, en donde la inflación rebasa el ocho por ciento y la tasa apenas es del uno setenta y cinco, del uno cincuenta. Este, entonces, están perdiendo todos los que ahorran su dinero en instrumentos de renta fija, seguros, pues, están perdiendo dinero de año con año porque la inflación se traga sus ahorros. Por el otro lado, lo muy negativo es que todos los que tienen créditos, pues, van a verse afectados muy seriamente con sus pagos que van a tener que realizar en tarjetas de crédito, en hipotecas o préstamos que tengan tasa variable. Todos estos créditos que se hayan contratado con ese tipo de condiciones a tasa variable, pues, van a sufrir un incremento importante en los pagos que van a tener que realizar mes con mes de los intereses que van a estar acumulando. Y eso es muy negativo para la gente que tiene créditos, y además es negativo para las empresas que se han endeudado en tasa variable y que van a ver afectados sus flujos producto de esta alza tan importante, la tasa de interés. ¿Por qué hacen esta alza de la tasa de interés? Pues, la hacen por un motivo tradicional de los monetaristas que dicen que para bajar o para contener la inflación hay que restringir el movimiento del dinero y la forma de restringirlo desde el punto de vista monetario aumentando las tasas. Entonces, con eso lo que se pretende es que la inflación empiece a descender, pero les tengo una mala noticia. No se ve en el panorama que este tipo de movimientos que se están haciendo vayan a tener un impacto severo en reducción de la tasa inflacionaria. La tasa de inflación ahorita está, pues, es como dicen ahora, es multifactorial. Uno de los elementos de eso multifactorial es que la oferta de energía, la oferta de alimentos, de algunos alimentos específicamente, y la oferta de muchas manufacturas que requieren de componentes que se fabrican básicamente en China y algunos países de componentes para la industria eléctrica y para la industria automotriz, siguen estando restringida esa oferta y al estar restringida, siguen subiendo los precios. Entonces, una inflación de oferta, por ese lado. Otra inflación es la inflación de demanda. Si nos quedáramos, si nos quedáramos en tasas más bajas y la gente siguiera consumiendo con la tarjeta o con los créditos que tiene, pues, estaríamos alimentando la inflación a través de la demanda que estamos haciendo. Y por eso, de este lado, del lado de la demanda, pues, sí suena razonable el aumento para restringir el consumo y de esa forma tratar de congelar un poco o bajar un poco la inflación. Y la recomendación, no sé si coincidas conmigo, es que los que tienen tarjetas de crédito paguen lo más pronto posible porque está aumentando, ¿no? Con la tarjeta de crédito, las que son brutales, hay hasta de 50 o más por ciento al año y es brutal una tarjeta de crédito. Por eso hay que pagarlas y no endeudarse, ¿no? En cuanto a tarjetas de crédito. La recomendación, la medida de lo posible porque luego la gente ya no tiene con qué pagarlas, ¿no? Y entonces va a quedar atorado ahí. Ya lo habíamos dicho en programas anteriores que ahorita, en este momento, el mantener créditos, pues, no es una buena idea. Entonces, tratar de hacer el mayor esfuerzo para tratar de reducir esos créditos en tarjeta, el hipotecario, este, con tasa variable, todos los créditos que tengan tasa variable que se ven afectados por esta alza de las tasas de interés, pues, tienen que hacer su mejor esfuerzo por reducir esa deuda. Ahí está. Oye, pues, muchas notas hoy. Lamentablemente, una muy mala noticia, un accidente en el mar. Una colisión de dos aparentes, lo que sabemos, y ahorita no lo vamos a conocer en más detalles porque esto pasó apenas en la tarde. En esas motos acuáticos, una persona perdió la vida, esto es grave, y de otra está herida. Vamos a ver más de esto. Hay que tener cuidado, incluso en el mar. Y por otra parte, pues, también vamos a hablar de lo que viene en cuanto a marejadas este fin de semana. Está Celia por ahí, que afortunadamente va por otro camino, pero esto va a restringir algunas actividades en el puerto de San José. Y probablemente también genere algo de lluvia, ¿o no? Bueno, a ver, vamos a preguntarle a quién sabe, pero no sé si puede hacer. Ya sabes que en esto de la meteorología no hay guapo que te diga que sí va a pasar así o va a pasar así. Ojalá, ojalá llueva lo suficiente que necesitamos. Nancy Álvarez, nuestra productora, tiene ya el resumen de lo más sobresaliente en este viernes 24 de junio. Adelante, Nancy. Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, rechazó tener una reunión privada con los expresidentes del partido, como lo sostuvo durante la semana pasada. Al responder a los exdirigentes nacionales de este partido que plantearon públicamente la celebración de un segundo encuentro, el presidente nacional del PRI los invitó a que vayan al Consejo Político Nacional y ahí presenten sus propuestas y proyectos para la unidad del partido y los análisis que requieran. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió anular el fallo Roe vs. Wade que permitía el derecho al aborto. Esta decisión fue impulsada por el ala conservadora. Se espera que con esta decisión hasta 22 estados gobernados por republicanos decidan prohibirlo, cerrando clínicas y persiguiendo a las mujeres que lo practiquen. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sí hubo un sobrecoste en las obras de la refinería de dos pocas. Sin embargo, aclaró que este fue dentro de los términos autorizados por el Consejo de Petróleos Mexicanos. Además, sostuvo que es menos de lo que querían cobrar las compañías privadas mediante licitación. La cantante de música mexicana, Irma Lidia, fue asesinada a balazos dentro del restaurante Suntory en la zona sur de la Ciudad de México, presuntamente por su esposo, quien fue detenido en el lugar y presentado ante las autoridades por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. México continúa en el proceso para regresar a la categoría uno en seguridad aeronáutica en los próximos meses, después de siete reuniones que ha tenido con especialistas de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, informó la Agencia Federal de Aviación Civil, organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La autoridad aeronáutica mexicana no fue capaz de demostrar ante auditores de la Administración Federal de Aviación el avance en los hallazgos que ponen en entredicho la seguridad aérea del país e incluso encontraron más de 20 nuevos puntos a mejorar, según el diario El Financiero. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que durante su próxima visita a Washington en mes de julio, propondrá a su homólogo estadounidense Joe Biden la posibilidad de integrar un plan antiinflacionario conjunto con el objetivo de contener la inflación en ambas naciones. En la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que su propuesta será bien recibida por el mandatario estadounidense y detalló que este plan tiene tres acciones, algunas de ellas ya se implementan en México, lo cual informó ha frenado el alza de los precios, se refiere a cuestiones energéticas y sobre impulsar la actividad productiva y un acuerdo con distribuidores. Un choque entre dos motos acuáticas provocó la muerte de una persona en la bahía de Cabo San Lucas este jueves. La mujer fue atendida en un hospital donde finalmente perdió la vida. Aún no se dan a conocer los detalles oficiales, pues según Capitanía de Puerto, continúan las investigaciones. El grupo aeroportuario del Pacífico informó que retirará 12 laboratorios para la aplicación de pruebas de COVID-19 en Los Cabos y en La Paz debido a las nuevas medidas impuestas por el gobierno de Estados Unidos que ya no exige la prueba negativa para ingresar a este país. Para esta y más información, visita www.cabovision.tv Oye, ¿tiene este rollo de la categoría 2? Primero dijeron que en cinco meses esta Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y puro cuento, mano. O sea, no te dices la verdad. Luego dijeron que ahora que eran siete, ya llevan siete visitas de diez y que esto es un proceso. El caso es que seguimos en categoría 2, lo cual, pues, la aeronáutica, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos no le da el visto bueno para que volvamos a la primera división, digamos, y esto, pues, afecta a las bienes aéreas que no pueden volar a Estados Unidos. Es muy dramático el asunto. Ya esto sucedió en el sexenio de Felipe Calderón entre que nos bajaron a categoría 2 y en cinco meses se sublanaron las deficiencias y se volvió a categoría 1. En este caso, hemos estado ya desde, creo yo, desde octubre. No, desde mayo del año pasado. Perdón, mayo, que dijeron que en octubre, cinco meses, ¿no? Desde mayo del año pasado hemos estado en categoría 2 con una afectación muy seria a las aerolíneas mexicanas, porque las que no se ven afectadas son las aerolíneas americanas. Que así van y vienen. Esas van y vienen sin problema y tienen y pueden tener destinos distintos a dónde pueden llevar a los pasajeros. No es el caso de las líneas mexicanas. Que tienen restringido a los destinos que ya tenían previa esta baja de categoría, a los destinos que ya tenían previamente a eso, es a los únicos que pueden viajar. No pueden abrir nuevas rutas hasta que no lleguemos a categoría 1. Y eso afecta seriamente pues a Aeroméxico, a Volaris, a Viva Aerobus, a todas las líneas aéreas mexicanas que están restringidas en el manejo de su estrategia. Pues ahí está, el presidente del observador, pues ya sabes al estilo, dice que pues esto es porque los retractores, los que están todavía ardidos porque quitaron el aeropuerto de Texcoco, pues echan la culpa a eso, ¿no? Claro, pues es una más de tantas culpas que le... como lo de la violencia que pues ahí tenemos que ir comentando. Tenemos que hacer una pausa, Tim, si nos permite, regresamos con más, vamos a platicar con el capitán, con el capitán Valerio, Alberto Valerio, para que nos platique qué pasó en el mar y muchas cosas más, tenemos, hay varios eventos para que usted pueda pues asistir. Regresamos, no se vaya. Un breve corte y regresamos a Los Cabos a la Carta. Los Cabos a la Carta. En el mar, la vida es más sabrosa. la vida es más sabrosa. Disfrutando del verano Cabo Mil. Cabo. Cabo. Mil. Radio. Noventa y seis punto tres. Siempre contigo. Uy, a ese coche se lo llevó el agua. En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo cincuenta centímetros de agua pueden llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de protección civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. Tesoro, tesoro, La gasolina que cuida tu motor al mejor precio es todo un tesoro para tu automóvil. Descubre la cadena de gasolineras de Estados Unidos que solo despacha combustibles de la más alta calidad. Ya lo sabes, kilómetro a kilómetro, tesoro es la buena. Tesoro, tesoro. Tesoro. Treasuring your miles desde 1968. Descubre tu lugar favorito en Golden Zone. Los mejores desayunos en los deseos. Cenas románticas en Baja Lobster. Cortes en Jack's. Italia en Presto. Hasta una deliciosa hamburguesa en Golden Legend. Ven y descubre la variedad de platillos y lo que Golden Zone tiene para ti en la marina. El mejor lugar de Cabo San Lucas. CaboNewsToday.com CaboNewsToday.com Subscribe for free. Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la liquidez en las condiciones electorales. El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones tanto federales como estatales. El INE es valioso porque me garantiza una paz social. porque me deja participar en las decisiones del país. Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo. Y yo. ¿Y usted ya checó la vigencia de su licencia? Si está aproximada en CER, renuévala hoy y recibe un 50% de descuento. Vigente hasta el 31 de julio. Aprovecha también los descuentos en Revista Vehicular y Tenencia. Informes al 612 123 94 00 extensión 05056 Gobierno del Estado Baja California Sur nos une. Búscanos y síguenos en Facebook e Instagram. Encuéntranos como Cabo Mil Digital. Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta. Mucho más que comentar. Continuamos. Hay varios eventos. Hoy está nuestro amigo Osvaldo Vázquez. Bueno, ahorita le comento, pero ya aquí tenemos al capitán Valeria que se corta. Es que disculpe, pero es que estas estas comunicaciones se corta, entra, pero bueno, hoy viernes 24 de junio en Crania, aquí en Puerto de los Cabos, ahí va a haber un evento de coctel ahorita, en estos momentos, y ahí está. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si tenemos suerte. Capitán. Correcto, adelante. Capitán, ya estamos al aire. Almirante, el Almirante, Capitán de Puerto, Alberto Valerio, nos hace el favor de contestarnos. Capitán, o Almirante, mejor dicho, ¿qué pasó? ¿Cuál es la información que se tiene hasta el momento que nos puede compartir sobre este accidente fatal que se presentó ayer en la playa El Médano, ¿no? No tengo entendido. En Causa Lucas. Buenas tardes, el día de ayer se nos reportó de ese incidente en la playa y el día de hoy el representante legal de la empresa se presentó ante la Capitanía para iniciar el proceso de investigación que se efectúa a través de un acta de protesta de una embarcación que impactó a una embarcación de su empresa. ¿Esa embarcación es una moto acuática de acto entendido o es otro tipo de embarcación? La embarcación que fue colisionada es una moto. No tienen ellos o al menos no han manifestado qué embarcación con qué embarcación fue la que los impactó. Ah, ok. No se sabe bien solamente de la embarcación que es una moto acuática de estas web runners que le llaman fue la que recibió el impacto de otra embarcación que no sabe de qué tipo es. Es correcto, suponemos que es otra moto porque en el área donde sucedió el evento es el área que se encuentra designada para la operación de motos acuáticas ya que tenemos un espacio para ese tipo de actividades. Ok, entonces y en cuanto a las personas que estaban involucradas ¿cuáles fueron? ¿cuántas fueron? ¿dos? Solamente una persona iba a bordo de la embarcación que fue impactada y que desafortunadamente falleció. ¿Sabemos si es turista mexicana, extranjera o un trabajador? Es una turista de nacionalidad estadounidense. Ah, qué bien. ¿De edad sabemos? No, ya que no ha habido solamente tengo el reporte de la empresa y aparece el nombre de la joven. ¿Y de la otra embarcación hay algún herido? Es que desconocemos no ha habido solamente la persona que fue a hacer el rescate encontró a la embarcación y a la persona en el agua. No hay quien no reporte qué pasó con la otra embarcación. Sí, habría que suponer que fue pues algún descuido o algún exceso de velocidad. Podría ser, ¿no? No sabemos. No sabía, sería no tenemos los argumentos todavía como para dar un dictamen. ¿Y no se ha tenido el reporte de algún testigo que haya visto el accidente? Negativo, no tenemos nada, ningún reporte solamente de lo que el representante legal y la persona que hizo el rescate que trasladó a la joven a la playa es lo único que tenemos y con eso estamos iniciando el proceso de investigación. ¿Esto ocurrió ayer a qué hora más o menos? El día de ayer es más o menos de quince, treinta horas más o menos. Enfrente de la playa El Médano, ¿no? ¿Es así? Es correcto por las inmediaciones del hotel Río, que es donde se encuentra la zona que están autorizados a operar las aparcaciones de este tipo motos acuáticos. Pues eso, eso es lamentable y bueno, pues aquí sirve para hacer recomendaciones a todos los que trabajan y utilizan estas embarcaciones y cualquier otra, ¿no? Que sigan las reglas y que imperan ahí en la bahía. Es correcto, las reglas están establecidas, se les da las recomendaciones al personal que hace renta de este tipo de embarcaciones, ellos firman la documentación correspondiente y se les indica cuál es el área y hay una persona que se encuentra en el área para llevarle seguimiento a la operación que normalmente se está en ese través de un guía de cada una de las empresas que arrendan este tipo de embarcaciones. Hablar, pues ahí estaremos pendientes de las investigaciones y pues es una pena que haya fallecido una persona que venía de vacaciones a disfrutar de nuestro bellísimo destino turístico y se encuentra con este terrible accidente. Hablar. Oiga, Capita, aprovechando, Almirante, Capita, sabemos que hay un, hay, podría haber efectos del paso de, del, pues el meteoro Celia que va hacia el noroeste y que no va a impactar tierra, pero, pero sí puede provocar marejadas. ¿Qué medidas se están tomando por parte de la capitana de Puerto? Ok, gracias por preguntar con relación a esta situación y estamos en este momento haciéndolos comunicados a la comunidad marítima de Cabo San y Lucas a fin de que mantengan precaución y como medida precautoria la Capitanía de Puerto hizo el cierre parcial del puerto para aquellas embarcaciones menores de 15 metros de eslora por los efectos de oleaje y de mar de fondo que se nos está impactando en este momento sobre las costas, la bahía aquí de Cabo San y a partir de qué horas está esta restricción y hasta cuándo? Es a partir de las 13 horas y vamos a continuar con el de las 13 horas del día de hoy y vamos a continuar con el monitoreo en cuanto tengamos condiciones de seguridad se aperturará el puerto o en el caso de que el oleaje y las afectaciones incrementen haremos un cierre total del puerto ahorita son para embarcaciones de eslora de menos de 10 metros menos de 15 metros normalmente son las mismas que se aplican en San José del Cabo en el puerto de Puerto de los Cabos es correcto depende de las condiciones que ellos estén recibiendo en este momento ya que pareciera que sería lo mismo pero nosotros estamos en la comparación no necesariamente vamos a preguntarlo es correcto pues le agradecemos mucho al almirante capitán Alberto Valerio de Cabo San Lucas por esta información y estamos si nos permite en constante contacto cuando sea necesario estamos al pendiente y notificaremos en tiempo a la comunidad marítima de las condiciones que nos están afectando por esta temporada de locales tenemos hasta mediados de por lo pronto también en esta zona la recomendación también para los bañistas tengan cuidado por las olas por la manejada gracias a ellos que hagan conciencia y los viajes ya están un poco fuertes ya están subiendo demasiado hacia la playa se les dan recomendaciones y la mayoría de las playas ya están cerradas con bandera roja para restringir la actividad de los bañistas en el área muy bien y puede llegar a negra incluso es otro tipo de de subalización pero si normalmente se los mantenemos en rojas en playa cerrada muy bien muchas gracias nuevamente por el almirante capitán de puerto Alberto Valerio que lo vea muy bien ahí tiene usted y bueno aprovecho para enviar un saludo a Hermelinda Vargas y a Cuauhtémoc Morgan la hija de Hermelinda Vargas está delicada y pues desde aquí hacemos votos por su pronta mejoría por otra parte le informo rápido que los bomberos van a tener un evento hay mariachi mi querido Tim por si quieres escuchar un buen mariachi un concierto de mariachi hay un mariachi que se llama el sol de América y el martes 5 de julio es obviamente a beneficencia de los bomberos en el club de playa de Campestre aquí en San José del Cabo a las 7pm 100 dólares para beneficencia y se van a servir pues canapés etcétera va a estar muy a gusto para que usted se apunte marque el 624 264 6737 repito 264 6737 para escuchar un buen mariachi ¿no? muy bien me parece buena idea en esta época que necesitamos reforzar todos los signos de identidad nacional como es el mariachi hablar ahí ya está un tequilita pues habrá que a lo mejor este a ver si ya me dan a ver si ya me dan permiso a ver si ya me dan permiso de beber para entonces pues un tequilita no que se hace daño ¿no? regresamos con más no se vaya hoy vamos a platicar con Pepe Cantú donde el placer donde la vida es corta y el placer es para siempre así dice regresamos no se vaya únete a la conversación hashtag los cabos a la carta transmitiendo en el noventa y seis punto tres de frecuencia modulada con quince mil watts de potencia radiofónica desde los cabos baja california sur méxico xhsjsfm cabo mil radio noventa y seis punto tres siempre contigo la cofé se trabaja para que exista competencia porque cuando las empresas compiten tienes más opciones para elegir lo que te convenga yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión nosotras vendemos en línea con esta plataforma que es muy fácil de usar hemos ganado muchos clientes para mi empresa prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos con competencia tú eliges un méxico mejor es competencia de todos comisión federal de competencia económica visita cofé se punto mx since nineteen ninety six jnj la casa del habano es la casa del habano es la casa del habano es la casa del habano con la mejor selección de cigars de cualquier lugar en México debes probar nuestro famoso gran papa mojito el mejor mojito del planeta en nuestra cijera puedes relajarse con la buena música y tu deporte favorita nos encontramos en el cabo en Madero Street jnj la casa del habano donde la vida es corta y el placer es para siempre este verano el mejor destino es tu hogar ven a Interceramic y renueva tus espacios con la calidad y confianza que tu familia merece encuentra lo mejor en pisos muebles para baño y materiales de instalación no lo pienses más y esta temporada visita tu tienda Interceramic más cercana Interceramic simplemente lo mejor las sentencias del tribunal electoral han obligado a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a representantes de las comunidades indígenas LGBTT y QMAS y afromexicana también a que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación The Wine Bar el plan perfecto para salir de la rutina con un buen vino ahora con música en vivo con los fines de semana para que disfrutes al máximo la experiencia Valet Parking en la entrada reserva por Open Table o el catorce tres cero dos veinticinco lunes a jueves de cuatro a once fines de semana hasta las doce The Wine Bar Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena que será de cuarenta a sesenta años de cárcel legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias la inclusión y la diversidad Esto es Verano Cabo Mil Cabo Mil Cabo Mil Cabo Mil Radio En Cabo Mil Radio Vive tu verano Noventa y seis punto tres Siempre contigo La información más relevante en Los Cabos a la Carta Continuamos Oye y hablando hablando de conciertos fíjate que hoy mañana ayer desde el veintidós hasta el veinticinco se presenta ya en León Eduardo Martínez el barítono de aquí de San José del Cabo con la Moem de ya como Puccini y pues le deseamos mucha suerte seguramente tuvo mucho éxito ya tendremos información y también hoy presenta Daniel Lizanca ¿te acuerdas Daniel de Lizanca? que se presentó aquí y nos cantó yo soy el mar que es la que son de Los Cabos y es el creador del del himno de Baja California Sur hoy presenta su disco en el Hotel Viceroy por si usted quiere ir váyase hace una vuelta va a estar a todo dar va a estar muy muy cachucha el asunto a partir de las siete de la noche para ver a nuestro querido amigo Daniel de Lizanca con Z y con K hoy se presenta de siete a diez bueno va a estar más o menos a las siete de la noche este desde las siete yo creo como a las ocho nueve ya se presenta es una vuelta y bueno pues este Nancy algo que quieras decir de una vez vamos con el para antes para antes de hablar con Pepe Cantú hoy el gobernador el profesor Víctor Víctor Castro Cosío estuvo en San José del Cabo desayunó con empresarias y luego fue a inaugurar esta feria de reclutamiento del bienestar en frente de un centro de una tienda muy conocida de autoservicio aquí en San José del Cabo y esto fue lo que pasó rápidamente escuchemos ya el buscador del empleo no solamente por la cuestión monetaria sino también quiere ver otras cosas que le debe de ofrecer el trabajo pues tenemos que en primer lugar que los ingresos del trabajador se ajusten a sus necesidades y luego también tenemos que hacernos cargo a las empresas de que la gente prospere y tenga un bienestar gracias al empleo ayer vino la secretaria del trabajo para firmar un convenio para que el 3 de octubre inicie un sistema distinto diferente para alejarnos de las viejas prácticas que tenían secuestradas las juntas de conciliación y arbitraje van a pasar a la historia por juntas de conciliación a todas a todos los empresarios y a los compañeros que andan buscando trabajo aquí hay una oportunidad mil trescientos cincuenta vacantes un abrazo gracias Isidro por organizar esto junto con el ayuntamiento gracias Lex muchas gracias a todas a todos hemos tenido acercamientos con sistemas para el reclutamiento laboral con empresas diversas cambaseo de construcción turísticas y otras y nos hicimos de acuerdo en algo que tradicionalmente veníamos haciendo que es reuniones de trabajo para ir a implementar estrategias para que la gente el pueblo consiga y algo que nos ha llamado la atención es que hasta ahorita tener mil trescientos cincuenta vacantes cuando termina la temporada alta es algo que nunca nos había sucedido quiere decir que hay impulso hay trabajo y que las empresas tienen necesidades de conseguir trabajadores desde servicios turísticos departamentales hasta ejecutivos gerencias y corporativos porque hay empresas que están yendo a Guadalajara Mazatrán Ciudad de México Monterrey y en el Estado Norte atraer personas que se están egresando en el Ejecutivo cuando aquí tenemos jóvenes que están egresando de las universidades y le estamos pidiendo a las empresas que les den oportunidad bueno escuchó primero a Ignacio Lavandeira quien representa la Cámara de Comercio de los Cabos igual estaba ahí Gustavo Rubio el presidente de la Cámara de Comercio y también pues estaba el profesor Lex y ahora sí como que estaban muy muy este muy de cuates ¿no? qué bueno ¿no? se decía que había algunas diferencias pero estaban muy amigables ambos el gobernador como el profesor el secretario del trabajo y previsión social de California Sur en fin diversas personalidades y funcionarios públicos del gobierno del estado así como del municipio y bueno luego también escuchamos a Alberto Tellez ¿no? Nancy él es director de de ahí del bienestar director promotor precisamente también de esta feria del bienestar de este evento que termina a las 3 de la tarde pues usted está aquí en Chamba váyase aquí a ahí donde está Soriana ya dije el nombre ahí en Fretes Soriana está aquí en San José del Cabo hasta las 3 de la tarde todavía puede pues conseguir una chamba ahí estaba en Hotel Marquís estaba en Hotel Dreams estaba hasta de Oxxo y había varios qué bueno que se hagan este tipo de cosas pero bueno vámonos a otra cosa Pepe Cantú JJ cuéntanos Pepe cómo va este lugar tan tan peculiar que ya se ha hecho famoso porque además de tener una gran variedad de pues ahora sí que de vinos y licores de megatones de todo calibre espíritus espirituosos ¿no? también tienes el puro Habano que le llaman ¿no? y tienes un y además un lugar para para darle duro al tabaco cuéntanos sí claro pues JJ ya sabes es un es el lugar exclusivo somos el sí pues el distribuidor exclusivo de Habanos entonces nuestro tema es primeramente Habanos en nuestro bar nuestros famosos Mojitos pues es un complemento ya ves y pues ya vamos a ver recuérdanos el mojito para los es una bebida pues que se se bebe mucho en la Cuba la Bella ¿no? clásico no sí pues menta azúcar limón agua mineral y bueno yo tengo mi propia receta ¿no? le echo un poco de jengibre le echamos pepino le echamos bitter lo que es angostura y pues tenemos nuestra receta original de mojito muy famoso pero no mencionaste el ingrediente más importante ah bueno ron cubano ese es de Habana Club bueno ahí va el gol ¿no? un buen ron cubano tres o siete años ya lo que prefiera el cliente y vamos bien ya se siente un poco la temporada baja eso sí ya se empezó a sentir pero pues ahí está JJ desde mil novecientos noventa y seis ya vamos para veintiocho años ahí veintisiete años híjole veintisiete años casi que cuando iniciamos este programa que aquí también estuviste casi al principio oye pero a ver para los que no están familiarizados con JJ Banos ¿cómo llegar ahí? ¿cómo llegas a JJ Banos y de qué horas a qué horas está abierto? pues JJ está en la calle Madero ya ves déjame meter un gol ahí a los amigos de Cabo Guavo estamos a la vuelta de Cabo Guavo en calle Madero casi a media cuadra de Boulevard Marina o sea ahí tiene ya JJ en esa ubicación unos veinticinco años y pues ya es básicamente un lugar clásico ¿no? ya antes pues al principio que iniciamos solamente con los puros habanos pues los clientes solamente iban a los habanos pero ahorita pues ya somos más famosos por los mojitos que por los habanos pero seguimos siendo una casa del habano seguimos siendo el distribuidor exclusivo de habanos ¿no? y lo poco que está tienen disponibilidad Cuba ahorita porque estamos sufriendo mucho el desabasto ¿verdad? de muchas cosas sí entre los habanos porque las fábricas estuvieron cerradas por los años de pandemia no cerradas pero pero sí trabajando al 20% entonces ahorita pues ya los chinos son socios de los cubanos y los españoles y los ingleses entonces los habanos primero se van a China después a Europa y lo que les sobra se lo mandan acá a América Latina ¿no? a México estamos batallando con eso con lo del abasto pero estamos bien surtidos porque estos dos años pasados de pandemia pues estuve haciendo mis buenas compras de pánico para que no faltara ¿verdad? pero sin embargo pues siguen faltando todavía este pues mejor distribución ¿verdad? mejor disponibilidad Oye Pepe ¿tú sigues yendo a ver a tus proveedores allá a Cuba o todo ya lo haces hoy por internet? No ya todo es todo es por correo electrónico definitivamente sigo yendo a Cuba porque me encanta la Habana me encanta la vida la diversión la música la cultura de Habana pero voy a saludar básicamente los amigos de Habana no se sea pero así como que vaya a la Habana ese negocio no porque pues ya está ya está el caminito hecho ¿no? desde hace muchos años entonces envían a la Ciudad de México de México a cabo hay una bodega unidor en el aeropuerto donde nos llegan los tabacos habría que ampliar el negocio mi querido Pepe además de los mojitos y los daiquiris y los puros habría que establecer una agencia de viajes y que nos lleves a conocer los lugares más representativos de la Habana pues mira tengo como 100 clientes ya haciendo línea pero pues no los dejan y sus esposas hombre no he conseguido un salvoconducto oye pero ahí también ¿de a qué horas a qué horas está abierto JJ Banos todos los días? estamos desde las 10 de la mañana ya estamos fabricando mojitos ahí hasta las 11 de la noche de lunes a sábado y los domingos 10 a 6 de la tarde 10 de la mañana a 6 de la tarde oye y hay musiquita cubana ahí para escucharse escuchar y sacudir la polilla un poco o no? buenas músicas y televisiones deportes tenemos el salón lounge la sala para fumar especial porque a veces ahora ya no se puede fumar en cualquier lugar tenemos el salón exclusivo cigar lounge donde puedes entrar muy a gusto en tu sillón y tu mojito y ver ahí algún partillo oye y así como el sommelier también hay quien te aconseja que purito quieres y si hay de vainillita o o ¿cuántos cuantos estilos de puros hay rápido ya nos vamos hay no es una locura es una locura en que en estilos marcas fortalezas tamaños y si nuestros muchachos están bien preparados para arrendar siempre un buena mano depende lo que puede gastar el cliente y lo que busquen oye finalmente ¿cuál es la frase de JJ Banos por favor? JJ en donde la vida es corta y el placer es para siempre ahí estás ese es nuestro slogan Pepe Cantú el famoso Pepe Cantú que tiene fans yo lo vi en Facebook síganlo que además es un ciclista de primer mundo y yo estaba en un evento y le llegaban ahí las las ninfas del bosque a pedirles autógrafos y todo es un youtuber ¿cómo se llama? un influencer un influencer un abrazo Pepe Cantú JJ Banos igualmente bonito de semana un abrazo para todos vámonos a la pausa regresamos tu opinión cuenta escuchas Los Cabos a la carta estés en donde estés en La Paz en Todos Santos en Los Cabos se vive el verano Cabo Mil Cabo 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 Radio Radio 96.3 Siempre contigo Llegó el verano a Oxxo encuentra la mejor variedad con promociones sorprendentes como un 12 pack de Amstel Ultra en lata por 178 pesos además un 12 pack TKT o TKT Light más 8 latas por 245 pesos Oxxo a la vuelta de tu vida consulta marcas y productos participantes en tienda válido el 13 de julio el abuso en el consumo de productos de alta baja graduación es nocivo para la salud recibe Cabo Visión punto TV diariamente sin costo diariamente sin costo suscríbete sin costo con más de 15 años como líderes en el mercado en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos con las marcas más reconocidas a nivel internacional contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos Baja Wines más que grandes vinos grandes experiencias Tesoro Tesoro Nadie atesora tanto a su carro como papá por eso solo le echa gasolina rendidora al mejor precio papá merece el tesoro de la más alta calidad en combustibles de primera ay apá kilómetro kilómetro tesoro es la buena Tesoro 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 Treasuring your miles since 1968 Julio Julio aunque me llegó con diamantes a mí lo que me importa es su interior si lo tuyo es el interior llégale al dos por uno en toda la ropa interior y pijamas para dama y además dos por uno en todas las toallas del departamento de blancos con Julio lo regalado te llega solo en Soriana a junio 28 aplica las restricciones este verano el mejor destino es tu hogar ven a Interceramic y renueva tus espacios con la calidad y confianza que tu familia merece encuentra lo mejor en pisos muebles para baño y materiales de instalación no lo pienses más y esta temporada visita tu tienda Interceramic más cercana Interceramic simplemente lo mejor Kia cumple siete años en México siete años de llegar muy lejos juntos celebra estrenando un Kia Rio con tasa del cinco punto cinco por ciento más cero por ciento de comisión por apertura Kia movement that inspires CAD promedio del diecinueve punto nueve por ciento sin IVA vigencia el treinta de junio de dos mil veintidós en la República Mexicana términos y condiciones disponibles en Kia punto com Cabo Mil Radio siempre contigo Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta mucho más que comentar continuamos En el estilo Inigualable perdón del nuevo A treinta y cinco AMG Sedan atrévete a ser el centro de atención en cualquier lugar que tú te encuentres su forma dinámica y deportiva te brinda la posibilidad de moverte a cualquier lugar sin importar las limitaciones de espacio también puedes adaptar el habitáculo a tus preferencias personalizando el tablero de instrumentos y los difusores de ventilación con la iluminación ambiente ahora con hasta sesenta y cuatro colores disponibles sin duda vas a encontrar a tu favorito las formas y superficies del interior recalcan al mínimo los detalles de elegancia icónica de este favorito de los clientes todo sin dejar de lado la innovación seguridad y confort que caracterizan a la marca Mercedes-Benz ¿Te gustaría conocerlo? Contacta a la agencia Mercedes-Benz Los Cabos ubicada en carretera transpeninsular kilómetro veinticinco punto cinco zona palmilla o ingresa a sus redes sociales para mantenerse actualizado con las nuevas unidades ubícalos en Facebook Instagram y YouTube como Mercedes-Benz BCS Mercedes-Benz The Best or Nothing Armando continuamos Bueno, si usted nos está viendo por Facebook Live en cabovision.tv te ponga ahí en vivo vea nada más esta nueva pues belleza de Mercedes-Benz ahí está este auto negro que es el AMG A35 4Matic Ford 4 4Matic Sedan 2022 es un GLB también cuenta con el clásico kit estético AMG un volante AMG de forma de mapa con microfibra dinámica funciones ampliadas MBUX visualizador de cuatro de cuatro de instrumentos completamente digital y por supuesto su gran variedad de coches AMG qué belleza de coche lo estoy viendo aquí en la pantalla usted lo está viendo también en su en su teléfono o en su computadora llame a Mercedes-Benz o acérquese ahí a la agencia para que se lo muestre este maravilloso auto que estamos viendo que es también el AMB A35 Ford 4Matic Sedan así las cosas dan si este ya casi nos vamos pero pero si hay que comentar y lo tengo que hacer nuevamente porque luego hay quien dice no ya vi en algún video por ahí hablando del estero de San José del Cabo que está pasando un momento muy difícil he tenido incluso discusiones un poco este ríspidas con alguno de los las personas de los investigadores que tengo que decirlo hay quien lo han minimizado y hay quien como el químico Luis de Manuel Guerra también dice oye no puede ser esto es gravísimo y hay quien me dijo oye no ya está circulando un video que se ve que el lirio ya está yéndose al mar porque ya se rompió la barra ya se está yendo todo eso no es cierto no es cierto nosotros tenemos imágenes de hace una hora no más una hora y media con dron y la situación sigue igual se ve un pequeño espacio ahí que fue que están limpiando como pueden pero es muy pequeñito a comparación de todo el lirio que está tapizado o tapizando en la parte del espejo de agua queda de todo el espejo hay que dar un 15% que está prácticamente cercano a la barra que divide al estero del mar y pues esto va a seguir así hasta que no se haga algo fuerte estamos esperando que el subconsejo académico que preside por cierto de María García y llegue a conocer algún diagnóstico de qué pasó alguien se resista a pensar yo lo he dicho como una teoría y no es que quiera pues decir que así fue pero es muy probable que cuando se desasolvó la planta de tratamiento pues en ese momento también surgió esta plaga esta plaga que es terrible es terrible y esto se sabe por los diferentes lugares donde ha aparecido el país y en la Uchapala ya lo hemos comentado hizo destrozos dejó no es un combate constante y aquí si no nos apuramos pues va a ser más difícil tienen que tener una máquina se habla de esto que podría costar más de cuatro millones de pesos no lo sé hasta en el momento son puras especulaciones pero si lo triste es que no se le ha dado la importancia que tiene este maravilloso vaso regulador que tenemos en San José del Cabo de toda la vida y que identifica a San José del Cabo y que por eso tiene un clima maravilloso porque es un ecosistema que es el hogar de 150 especies de aves hay una especie endémica que es el el peninsular el el pajarito es un una una ave muy pequeña que es endémico o sea que solamente ahí en en el estero se puede observar y así hay otras y como no hay oxígeno para no hay oxigenación por el mismo lírio que tapa el espejo de agua pues los organismos que viven bajo este espejo pues están este pues muriéndose obviamente porque no hay esta circulación de oxígeno que requiere el el próximo martes o miércoles parece que habrá alguna noticia de qué van a hacer qué va a pasar pero hasta el momento ya le digo usted no no está muy seguro de lo que está pasando y le gusta San José del Cabo y quiere San José del Cabo si usted vive en San José o vive en San Lucas venga si hace una vuelta por el estero para que vea de qué estamos hablando si ya de por sí lo dicen los propios académicos el problema ya estaba desde antes progresiva la muerte del estero así lo dijo Hendrick Troy un experto biólogo y conocido pues maestro en ciencias del del SIVNOR así como la maestra doctora en ecología Aurora Breseda también es del SIVNOR del centro de investigaciones biológicas del norte allá en La Paz no me han dicho realmente si es así o no porque se decía que haya un presupuesto para el SIVNOR para estar monitoreando y está trabajando sobre el estero no lo sabemos hay hermetismo o por lo menos es lo que estamos recibiendo información muy escasa y pues seguimos en este programa abogando porque se le voltea a ver al estero a este oasis este ecosistema que es la vida en Sao Secao y donde no se atienda pues corre el riesgo de de morir así de fácil de convertirse en una charca esperamos que no sea así ¿no? y a veces vale la pena estar de acuerdo conmigo en exagerar un poco lo grave que puede ser porque solo así podrás recibir la atención que mereces y lo hemos maltratado mucho este estero con basura con contaminación con descuidos con incendios en fin para qué le digo más pues ya nos estamos yendo Nancy algo más que tengas por ahí para este fin de semana nada cuídese 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 por favor siempre la misma recomendación pero también cuida el medio ambiente ahorita es muy importante y es crucial evitar tirar la basura en la calle y parece recomendación de primaria pero la verdad es que hay que tenerlo siempre presente hay que cuidar nuestro medio ambiente hay que cuidar nuestro estero armando y sobre todo pues cuidarnos nosotros pues para para mejorar nuestra calidad de vida ¿no? por salud por salud de los demás y pues nada cuídese mucho este fin de semana bueno y pues nada aquí nos están enviando saludos para Pepe Cantú que dice que los mojitos son de maravilla bueno llegó aquí y ya nos vamos nos vamos gracias como siempre por habernos permitido acompañarle cuídese mucho disfrute de esta maravillosa pues de este maravilloso destino turístico que tenemos de esta maravillosa playa la que podemos accesar y tenga cuidado porque va a haber marejada durante el fin de semana por Celia que está al suroeste o sea es que mucho cuidado buenas tardes cuídese lo dejamos con el Quique Tobar y la mariposa de las gruperonas buenas tardes gracias a Nancy Álvarez gracias a Eric Mesa en la producción y allá en cabina a Jonathan García de Cabo Mil gracias buenas tardes soy Armando Figaredo hasta el martes Los cabos a la carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores te esperamos de martes a viernes en punto de las 2 de la tarde Los cabos a la carta Los cabos a la carta una producción de comunicados